Con el permiso de la presidencia, antes de iniciar la postura de Movimiento Ciudadano, quiero enviar una calurosa felicitación a mi amada Universidad de Guadalajara, que en 1792 abrió sus puertas en la Nueva Galicia y que por hoy tenemos el honor de ocupar el honroso primer lugar de todas las universidades públicas, donde son atendidos en la enseñanza más de 205 mil alumnos. Vaya mi felicitación a esa casa de estudios que ha logrado trascender a través de la historia, formando alumnos de excelencia en cada una de las disciplinas que comprende, desde el nivel bachillerato hasta maestría, doctorado, pasando por licenciaturas. Felicidades a la Universidad de Guadalajara. Les pediría un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. La reforma propuesta y la adición de diversas disposiciones a la Ley General de Salud en materia de Registro Nacional de Cáncer es urgente y necesaria. Porque es la única manera en la que podemos conocer las demandas, conocer el número real de estas enfermedades y podemos atacar a ese asesino que en los últimos años ha venido generando tan catastrófica aumento en la incidencia de padecimientos y muertes. En México el cáncer se conoce, como ya todos dijeron, como la tercera causa de muerte y sin embargo estamos ante un panorama en donde a la salud se le está recortando la oportunidad de atender esta condición de los pacientes que pueden ser prevenidos o que puede ser limitada la enfermedad cancerígena que les aqueja. De acuerdo con las estadísticas de mortalidad, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, el número absoluto de defunciones por cáncer se incrementó en casi 20% del 2004 al 2013. Si no estamos atentos a ver ese gran impacto en la afectación de la salud del pueblo mexicano, estamos condenados a tener una incidencia aún mayor y a pasar por un subregistro y un desconocimiento de ese asesino tan atroz. A nivel mundial ya existen la oportunidad de registrar precisado los cáncer, los tipos de cáncer, el impacto que genera en morbi-mortalidad. Por eso, en algún momento en el Diario Oficial de la Federación, en el 2013-2018, que se publicó el 12 de diciembre, se presentaron alternativas de estrategia para tratar de prevenir realizando tamizaje, atención y tratamiento oportuno de esta cruel enfermedad. Esto era con el firme propósito de la detección de las neoplasias y la atención oportuna. Hasta el día de hoy, nosotros en este país no tenemos ese registro tan necesario. Es uno de los pocos países que no cuenta con este registro. Por eso celebramos en la bancada de Movimiento Ciudadano el tener el conocimiento preciso para implementar acciones todos en conjunto y en forma responsable. Pero más que eso, les invitamos a todos ustedes a que analicen el presupuesto de salud. No es posible que queramos, mediante una disminución de presupuesto, impactar en las medidas de prevención y tratamiento oportuno del cáncer que afecta al pueblo de México. Por ello, solicito que todos ustedes y nosotros en conjunto generemos la oportunidad y las acciones precisas para que, a partir de hoy, nunca más se vuelva a tocar el presupuesto destinado a salud. Pues la salud no es negociable, la salud no está supeditada a que le debajemos presupuesto porque impactamos en la afectación de los mexicanos, en la producción porque un pueblo enfermo no produce. Un pueblo que sufre con padecimientos y con cáncer no puede generar riqueza a su país. Es cuanto y se los dejo de tarea. Pugnemos porque nunca más el presupuesto de salud venga a afectar la oportunidad de atención y de cuidado en la enfermedad del cáncer. Gracias, Presidenta.